Hola a todos, soy Brandy64, yo hoy les traigo las figuras de acción oficiales de Five Nights at Freddy's, volumen 2. ¡Comencemos! Aquí está Nightmare Freddy, que te incluía con un freddle. Le puedes mover aquí los brazos, las piernas y la cabeza también. Ah, y algo nuevo de estas figuras es que puedes moverlo de aquí. Mira, a ver, es que está algo durito. Ahí está. Y ahora en la colección pasada podías armar Springtrap, ahora aquí en armas, perdón, la lengua se me clava, a Nightmare on, y eso incluye la pierna izquierda de Nightmare on. Aquí está Nightmare Bonnie, puede mover la cabeza, ahí es que está algo dura ahora, ¿sí? Le puedes mover los brazos, la mano, las piernas, y aquí también le puedes mover. Perdón, que aquí sí está algo duro, ahí está. Y este, te venía incluido con la pierna derecha de Nightmare on. Aquí está Nightmare Chica con el Nightmare Cocky, te puedes mover las piernas, los brazos, las manos, la cabeza, y también aquí. Y el Nightmare Cocky, en vez de que esté separado y tú se lo pongas, aquí tú sí te lo tiene pegado aquí en la mano. Y me parece raro que Nightmare Chica tenga el Nightmare Cocky con la mano izquierda, ya que la tiene en la mano derecha en el juego. Pero bueno, Funko lo quiso hacer así. Y este te venía incluido con la cabeza y el torso de Nightmare on. Aquí está Nightmare Cocky, puede mover las piernas, los brazos, la mano de aquí. Esperen, ya que no le puedes mover el garfio de pirata. La cabeza, y aquí también. Y este te venía incluido con la mano derecha de Nightmare on. Aquí está Fontaine Foxy, y antes de que digan que es Toy Foxy, Foxy 2.0, en la caja dice, perdón, la lengua se me traba muchas veces, dice Fontaine Foxy. Así que es el nombre oficial de la Premangle, Fontaine Foxy. Tiene una cola, es como el Adventure Fontaine Foxy, solo que como si fuera Mangle, ya saben la historia. Era una animatrónica que entretenía, y los niños la desarmaron, y quedó como Mangle. Bueno, puedes moverle los brazos, pero tampoco no le puedes mover el garfio. Le puedes mover la cabeza, y esta no le puedes mover aquí. Le puedes mover los brazos, y la mano. También le puedes mover los pies, las piernas. También se desarman. Bueno, y por qué no desarme los otros, se estarán preguntando. Es porque me cuesta un poco de... Y bueno, están muy duros. Se los juro, están muy duros para quitárselas. Mientras que Fontaine Foxy no está tan dura para desarmárselos. Para desarmárselos. Algo raro que me parece es que Fontaine Foxy tiene 5 dedos. Porque los Toys tienen 4 dedos. Bueno, Balloon Boy no tiene dedos, pero... O sea, los únicos animatrónicos que yo conozco que sí tienen 5 dedos serían Springtrap, los Nightmare y los del Sister Location. Ahora pasamos con la última. Que sería Nightmare con todas las piezas. Este, le puedes mover los brazos, las piernas, la cabeza. Y este tampoco no le puedes mover aquí. Bueno, este también le puedes mover un poquito sus costillas, sus manos, tentáculo. Y bueno, eso sería todo. Al parecer, los Reyes Magos, sí, me lo trajeron los Reyes Magos. Le faltó Jekyll Chica. Pero no se preocupen. Este, yo puedo comprar a Jekyll Chica si es que la encuentro barata. Así que cuando tenga Jekyll Chica, ya saben, borraré el video y subiré una nueva versión. Adiós.